El Pacto Global de la ONU reconoce a Unilever y a Dove por la campaña Muéstranos. Esta campaña responde a una realidad. El 70% de las mujeres no se sienten representadas por la publicidad que consumen. Por esto Dove, junto con Getty Images y Girl Gaze, crea el Banco de Imágenes Inclusivas que rompen estereotipos de belleza más grande del mundo, para que los medios, las agencias de publicidad y la industria puedan utilizar imágenes de mujeres reales en sus campañas, rompiendo así los estereotipos actuales de la belleza.